¡Hola! ¡Hola! Soy Padre Adam saludando a todos ustedes de nuevo con una gran sonrisa y un besito grande para todos ustedes y mucho, mucho, mucho amor con una noticia buena que yo sé que ustedes puedan usar en sus vidas. No solamente hoy, sino todos los días. ¿Saben? Cuando pesaba yo más de 325 libras, muchas personas me insultaban, se burlaban de mí y me tiraban mucho. Y una vez, un señor jamás se me va a olvidar, me dijo, ¿Por qué eres tan gordo? Me dice él, cuando te veo a ti, veo a un marano. Veo a un cerdo, veo a un puerco cuando te veo a ti, me dijo. Y yo lo miré a él y le dije, pues cuando yo te veo a ti, yo veo a Dios. Porque nosotros proyectamos lo que hay adentro de nosotros. Si hay amor adentro de nosotros, vamos a proyectar amor hacia los demás. Si hay belleza adentro de nosotros, vamos a ver esa belleza y proyectarla y brillar con esa belleza hacia los demás. Lo que yo hago. Si reconocemos que hay la presencia de Dios adentro de nosotros, vamos a ver y reconocer esa presencia en los demás. Como lo hace el Padre Adam.